No te perdono el mal que tu me has hecho Tarde o temprano te vas a lamentar Como un payaso se rían de mi en el juego He despertado en las costumbres de un hogar De que hoy me sirve querer una mujer Con un bello cuerpo y una bonita cara Y si mi amor, todito la entregué Hoy viene esa mujer, los otros me engañan Esas son cosas del amor, son cosas del amor Que un hombre lo mata Hoy no quiero sufrir de amor, no quiero sufrir de amor Por su fe jurada Ayer por ser buena y ya mintió Dejándome un dolor que me está matando Ayer por ser buena y ya mintió Dejándome un dolor que me está matando Se pasa el tiempo, no queda nada Todo se acaba por una mentira Yo que he luchado por conservarla Ahora se fue cuando más la quería Hoy no tengo que reaccionarme a perder No puedo, sigue esperando tu amor Adiós, me pierde por siempre mujer No engaño, me ha dado el triunfo señor Martínez González Oye Chobi, ¿cómo te luce? Y para la doctora, Mayuri Rodríguez Amar, en Barranquilla Me marcho lejos Me marcho lejos, buscándome otro rumbo Otro horizonte, nueva vida a comenzar Puede quedarte con el que siempre has querido Hoy me voy solo y sin remedio quedará Ahora no digas que yo fui al que falle Que el pueblo sabe bien que yo te adoraba Ahora te pido que seas feliz con él Al fin tienes que querer, nos veremos mañana Con tanto cariño quedo yo Me pagas con traición, mereciendo tanto Con tanto cariño quedo yo Me pagas con traición, mereciendo tanto Caíste en el fuego del amor Yo no te daré perdón, te estoy olvidando Caíste en el fuego del amor Yo no te daré perdón, te estoy olvidando Ya pasa el tiempo, no queda nada Todo se acaba por una mentira Yo que he luchado por conservarla Ahora se fue cuando más la quería Hoy tengo que reaccionarme a perder No puedo, sigue esperando tu amor Adiós, me pierde por siempre mujer No engaño, te ha dado el triunfo Señor Hoy tengo que reaccionarme a perder No puedo, vive esperando tu amor Adiós, me pierde por siempre mujer y no engaño